¡Muchísimas gracias! Cuarto día consecutivo con polvo del Sahara en República Dominicana. La densa nube de polvo permanece en la región del Caribe, incidiendo en todo el territorio dominicano. En las últimas 24 horas, la sensación térmica ha sido muy calurosa en todo el país. También las alergias respiratorias, oculares y de la piel se han disparado. Miren, por ejemplo, cómo en el Atlántico avanza esta gran nubosidad porque también al este de la región atlántica avanza otra nube que estará uniéndose a la actual nube de polvo sahariano que se encuentra en el Atlántico Central. Las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Cuba, también ha llegado hasta el sureste de Estados Unidos, Florida específicamente. Esta nubosidad va a permanecer durante varios días más, incidiendo en República Dominicana con esta sensación calurosa en sentido general y también los procesos alérgicos. Además, disminuyendo las precipitaciones en sentido general. Solo algunos chubascos podrían aparecer esta tarde y esta noche hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Mientras tanto, vigilamos una onda tropical que está ubicada en el Mar Caribe. Estará avanzando en los próximos días hacia el oeste. Podría encontrar condiciones favorables para su desarrollo al oeste del Mar Caribe. Y en el Atlántico Central también hay otra onda tropical, la número 40, que estará avanzando en las próximas 24 o 48 horas hacia el noroeste para ubicarse justamente en el Atlántico Central Norte. No es amenaza para República Dominicana en caso de que se fortalezca como una depresión tropical. Vamos a ver el pronóstico extendido para Santo Domingo que está previendo para los próximos tres días. Bruma en el firmamento en parte nublado también martes, miércoles y también para el jueves. De hecho, hasta el fin de semana se prevé que continúe el polvo del Sahara en gran parte del territorio dominicano. La temperatura para hoy en Santo Domingo será de 32 grados y la sensación térmica 37 grados Celsius. Santiago de los Caballeros también tiene bruma por el polvo sahariano para hoy, mañana y también para el jueves. La temperatura esta tarde será de 32 grados Celsius y la sensación térmica en Santiago de los Caballeros será de 35 grados Celsius. Para Punta Cana, en el este del país, tendremos igual pronóstico el firmamento totalmente brumoso, grisazo en muchas ocasiones por la incidencia del polvo del Sahara. Durante los próximos tres días en el este del país tendremos estas partículas incidiendo y aumentando la sensación térmica. La temperatura para esta tarde será de 31 grados Celsius y la sensación térmica en Punta Cana de 36 grados Celsius. Estas han sido las informaciones del tiempo. La temperatura para esta tarde será de 32 grados Celsius y la sensación térmica en Punta Cana de 36 grados Celsius y la sensación térmica en Punta Cana de 36 grados Celsius y la sensación térmica en Punta Cana de 36 grados Celsius.